Algunos comerciantes de la calle Ricardo Linares se lamentaron que aun cuando el gobernador del estado, Graco Ramírez, les prometió que con la remodelación de esta vía aumentarían sus ganancias, dos años y siete meses después de entrega a esta obra no se ve ningún beneficio. Aunado a esto, varios negocios han cambiado de domicilio o han cerrado. La calle se encuentra en mal estado, hay poca o nula vigilancia policiaca y constantemente hay carencia de energía eléctrica. Llevamos siete años, después de los varios meses que estuvo trabajando la remodelación de esta calle, fue muy difícil, fue muy difícil, pasamos una época que los caseros nos pedían que nos fuéramos, pero nos soportaron y sobrevivimos gracias al trabajo de fuera, porque trabajamos fuera, trabajamos en empresas que vamos a hacer aluminio, cristalería en lugares afuera y la vendimia aquí se bajó muy, muy, muy fuertemente. Es por temporadas, a veces sube, a veces baja, pero como nosotros ya tenemos clientes establecidos, entonces hemos podido salir un poquito en cuestión de trabajo, pero sí en cuestiones de clientes chicos, sí como que hay disminución. En la actualidad, la calle que fue entregada por el gobierno el 11 de diciembre de 2014, se encuentra con pocos negocios abiertos, uno de ellos es el restaurante Las Mañanitas, que siempre recibe gente y al lado hay una fonda en la que también se pueden encontrar uno o dos comensales, en los demás no separan ni una mosca. Entre los negocios que no pudieron recuperarse de las pérdidas que ocasionaron los cuatro meses de remodelación, está con sabor a Morelos, un restaurante de comida típica. Su propietario, Carlos Pedraza, dijo meses después de que entregaran la calle que tuvo pérdidas del 90%, en la actualidad el local está cerrado. Sí, ahí frente a Mañanitas se ha cambiado dos veces el giro, galería y anteriormente no recuerdo el otro, ahorita está uno de modas y nuestros amigos del restaurante de la esquina de hasta allá abajo también se fueron. El estado actual de la calle Ricardo Linares es lamentable, a los negocios cerrados, algunos con los anuncios de se renta, se suma la falta de algunas protecciones laterales de los dos carriles, los cables expuestos de algunas luminarias arrancadas, las canaletas rotas de las mangueras que conducen el cableado subterráneo y las losetas rotas de algunos registros que dejan al descubierto agujeros peligrosos para los peatones. La remodelación no trajo beneficios, no trajo beneficios, la remodelación trajo una vista aparente para la calle. Ha sido un gasto muy grande en remodelación y si le meten la lupa a toda la remodelación hay muchas cosas que están muy mal hechas. Entonces nosotros hemos ayudado a limar, a limar parte de las banquetas para que la gente adulta no se tropiece cuando viene caminando. Estas lámparas no se prenden en la noche, es una cueva, cuando algún coche le pega un poste se apagan todas las luces y quedamos a oscuras toda la calle. Entonces ustedes dan una vuelta por la noche, en la entrada de la calle se ve como una cueva. Uno de los problemas en los que coinciden los vecinos de esta calle, localizada entre la avenida Morelos y la avenida Álvaro Obregón, y que colinda con la colonia Carolina es la inseguridad. Pues ha habido varios lugares donde han asaltado, a la señora de las artesanías más adelante dos veces se han metido personas. Pues la inseguridad es algo con lo que batallamos continuamente. Hace como un año se han metido a robar los extintores, así que vengan a robarnos en el local. Pero sí se ha habido gente que se mete y se roban. Pues sí pasa muy seguido la patrulla, pero luego esa vez que se metieron solicitamos el apoyo. Está donde venía. Aunque Jorge Meseguer Guillén, en ese entonces secretario de Gobierno, aseveró que la decisión de iniciar por la calle Ricardo Linares se tomó porque es una de las principales entradas de los visitantes locales, nacionales y extranjeros. Buena parte de la población decía que se había elegido esa calle porque da la entrada principal al restaurante Las Mañanitas, adquirido por el gobernador Graco Ramírez. Más que nada, lo que sí nos da pendiente es que viene mucho limpia para brisas. Hay muchos que luego vienen rogados. Hay veces que van abandonando mucho por aquí. Que hubiera un poquito más de seguridad, que pasaran más seguido las patrullas. Porque sí, tardan luego en pasar. Con imágenes de Ángel Díaz e información de Máximo Serdio, Eje Sur Noticias.